Me dijiste hay un inconveniente técnico con el juicio, me gustaría bondar en eso, ¿qué es lo que te explicaron hoy día en el centro de justicia? Mira, es bien simple y complejo a la vez. Aquí hubo un error y yo sé que esto es porque en fiscalía cada fiscal tiene 3.000 casos al año. Yo sacaba la cuenta, eran como 10 casos diarios, no sé, es como, es inhumano. La fiscal en ese tiempo cerró la investigación y no dejó algo tan importante como el informe del CAVAS, estando las niñas en tratamiento, llevando ya casi un año. Entonces, yo no la estoy culpando a ella, pero el sistema no permite que se haga justicia en ese sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los casos de asesinato, de las prescripciones? Si tú llegas con una prueba y se cerró la investigación, tú no la puedes meter. Yo tengo todo el derecho legalmente, como creyente, incluir este informe. Porque mis tiempos con los tiempos de fiscalía son distintos. Yo, como creyente, tengo todo el derecho a tener un tiempo más para poder incluir esta prueba. Para presentar tu prueba. Y esa fue la que presentamos en el segundo. Por eso anulamos el primer juicio. Por lo mismo que ahora se volvió a anular en el... O sea, aquí hay una desconcroncia, perdón, entre el sistema. Porque la Corte de Operaciones la anuló porque no se había incluido. Y ahora la Corte Suprema la anula porque se incluyeron. Es algo técnico. No se entiende también otros aspectos que resultan curiosos ya a esta altura. ¿Por qué en el primer juicio queda exento de toda culpa Enrique Orellana? En el segundo juicio, 60 años de presidio. Pero las dos anuladas con dos visiones totalmente diferentes. ¿Cómo se explica eso? Lo que te digo es netamente algo técnico. Es aquí lo que se cuestiona es por qué se metió... Se cerró la investigación y el informe del CAVAS se incluyó igual dentro. ¿Por qué se incluye igual? Porque lo incluí yo en forma particular. Porque mis tiempos con los de Fiscalía son distintos. Yo tengo más plazo. Eso está dentro del marco legal. Ahora, depende el criterio de los jueces.